Como es habitual, miércoles 9 de septiembre y como es habitual, día miércoles, en este horario, estamos con el debutado Enrique Van Risenberghe. Dibutado, un gusto de escucharlo. ¿Cómo está usted? Gusto, buenos días. Buenos días, Armando. Una alegría nuevamente estar en contacto con usted y a través de la radio con la comunidad de Tomé, desde acá, desde Valparaíso. Valparaíso. ¿Cómo está el clima por hoy? Estoy acá. Está bonito. Hoy día nos acompañó un cielo parcialmente despejado y además se notan ya los primeros atisbos de primavera en el sentido de que hoy día a las 7.45, cuando habitualmente vengo en tránsito, ya se estaba, a diferencia de hace un par de días atrás, el día de hoy a esa hora específicamente, ya estaba apareciendo el sol mañanero, digamos. El día de ayer, a la misma hora, todavía estaba bastante oscuro, pero hoy día, curiosamente, el sol ya estaba aclarando, cuestión que ya da luces de que estamos llegando a una época estival distinta, que es la primavera que vamos a recibir este 21 de septiembre. Una época, bueno, diferente. Esperemos que en todo ámbito sea también para mejor este nuevo tiempo que ya asoma, tal como usted lo señala. Diputado, hoy día vamos a estar llamando la atención fundamentalmente de Rafael. Usted nos cuenta por qué. Exactamente, nos acompañan tres importantes, destacados y queridos dirigentes de Rafael, don Claudio Oveda, don Julio Fauré y don Héctor Muñoz, tres dirigentes vecinales de esa querida localidad de Tomé, con quienes en general hemos estado trabajando distintos o acompañando los procesos de distintos proyectos de importancia para ese sector de la comuna Tometina, Rafael, pero últimamente hemos estado acompañando específicamente el proceso que esperamos se traduzca en que en las próximas semanas se active un tótem de atención del registro civil para esa localidad. Entonces, en relación a eso, le quería pedir quizás a Claudio Oveda, después que pudiera complementar eso Julio y Héctor, respecto primero a la importancia de que se active este tótem de atención, esta unidad de atención del registro civil, qué es lo que pasa cuando no está activada, qué es lo que se gana cuando sí está activada, y que nos describan más o menos qué es lo que hemos hecho al respecto en conjunto, claro, hay que ser justo, con la municipalidad de Tomé, específicamente con el representante del alcalde Eduardo Aguilera, don William Cruz, también hemos estado acompañados del concejal Larry Sandoval, y hemos contado con el apoyo de los funcionarios, tanto de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, de registro civil, tanto local como nacional, y también de algunas empresas del rubro de las telecomunicaciones, como en la última etapa ha sido fundamentalmente la empresa en tele. Don Claudio. Buenos días. Mira, la verdad es que esto partió hace un poquito más de dos años, cuando se terminó de llevar el resto de la documentación del registro civil. Antiguamente en Rafael existía una oficina del registro civil, que atendía, no atendía todos los días, pero sí teníamos un registro con atención directa de todos nuestros vecinos. ¿Qué pasó? Se eliminó la oficina, se eliminó la oficina oficial o físicamente, y obviamente el registro civil dejó de ir, dejó de atender, y quedamos, entre comillas, votados con lo que es entrega de documentación. Nosotros hace más de un año, un año, aproximadamente en mayo del año pasado, supimos de los famosos totems que estaba entregando el registro civil, estaba instalando en varias partes de las comunas de Concepción y Teó, Chile, y la verdad es que nosotros dimos una oportunidad de poder tener algo más cerca, algo más directo, algo más fácil de acceso para nuestros vecinos. Y la verdad es que comenzamos un largo proceso, comenzando con el Tereo y Justicia, conversando con el director del registro civil, y la verdad es que también debemos reconocer, y no podemos olvidar tampoco la ayuda que tuvimos del diputado Leonidas Romero, que él fue quien nos ayudó a conseguir el totem en forma física. La verdad es que después de casi ocho meses, llegó el tan ansiado totem a Rafael, pero siempre Rafael ha tenido un problema, que es tomar la conectividad con respecto a todas las telecomunicaciones. Y es ahí donde entró la ayuda de nuestro querido diputado don Enrique, y en este momento, hoy día, si uno lo analiza en el trasfondo con el que estamos viviendo, tener un totem en Rafael es un elemento de mucha importancia, porque se pueden obtener certificados, se pueden obtener claves, se pueden ingresar documentación, es de mucha utilidad y de mucha ayuda para nuestros vecinos. Y yo creo que, en ese sentido, Julio podría aportar un poco más, él tiene más clara la historia. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos puede aportar usted con respecto al servicio del totem ahí en Rafael? No hay que olvidar que acá nosotros estamos rodeados con mucha localidad rural, vienen gente de los campos, sobre todo los días de pago, entonces, es más difícil, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, pero en los periodos normales, si llegan a Tomé, para ir a hacer un trámite, de repente sale más fácil ir a poderlemos, entonces, nosotros lo tuvimos, lo tuvimos, entonces, la idea del totem es como alivianar y beneficiar a la gente, sobre todo a adultos mayores, como le digo, en gran parte de los campos, entonces, esa es una de las ideas fundamentales de poder colocar el totem en la gran rafalla. Ahí ustedes tienen ahí, de la zona rural, estamos hablando de, por un lado, por ejemplo, por Pisis, por otro lado, Yoicura, hacia el interior, ¿cierto? Diversas localidades que se acercan a Rafael y los vecinos tienen el acceso aquí, a este servicio ahora. Exactamente. Esa es la gran ayuda que uno aceptó, porque es muy amplio, la parte rural. Me gustaría conversar ahí con Don Héctor, a ver, está Don Héctor Muñoz, que es el único que nos falta por entregar también su opinión y su punto de vista en cuanto al beneficio que traerá el totem, y si ya tenemos fecha, se habla de la próxima semana, ya estaría listo para implementar este servicio. Don Héctor, buenos días. Hola, buenos días, Armando, saludar a la radioescucha de Radio La Amistad. Bueno, complementar que, bueno, este tema del totem, como lo decían mis colegas Claudio y Julio, hace mucha falta en el pueblo por el tema del, como claro, vuelvo a repetir, el tema de la conectividad y el acceso más rápido a las personas, porque ya no se tendrían que ir a tomar solamente por un certificado. Es de gran utilidad, ya que, como actualmente va a ser instalado en la parte central del pueblo, esperemos que se pueda agilizar el tema de la conectividad, que, bueno, hemos luchado varios años, primeramente con Movistar, después a Intel, porque antiguamente teníamos telefonía fija, lo eliminaron y seguimos retrocediendo, esperemos ahora llegar a buen puerto y que nos solucionen en el tema de la conectividad para este famoso tótem, ya que, como yo siempre lo he dicho, la fibra óptica pasa a menos de un kilómetro del pueblo, no creo que sea una gran, una gran, una gran dineral en gastar, en habilitar un tótem o un puerto para el colegio. Perfecto, ahora don Héctor, retiremos los tipos de trámites que van a poder realizar los vecinos ahí en este servicio en Rafael. ¿Perdón? Los trámites, los servicios que podrán obtener de este tótem los vecinos de Rafael, tanto de la zona urbana de Rafael como también de los campos ahí de alrededores. Exactamente, va a ser mucho el beneficio que ellos van a tener, disculpen porque estoy aquí en el trabajo así que estoy atendiendo como, va a ser bastante el beneficio como vuelvo a insistir ya que se van a conseguir más rápido, más rápido van a poder optar por solucionar el tema ya sea de un certificado o para los infinitos de cosas que ellos requieren. Vemos que don Héctor está ahí está medio ocupadito ahí atendiendo el público parece Armando Sí, diputado ¿Con quién? No, no, Claudio, voy a por acá Con Claudio, a ver, Claudio La verdad es que se pueden en el tótem se pueden obtener todos los certificados que se pueden sacar en línea de la página web y son gratuitos certificados nacimientos, certificados matrimonios, certificados de función Todos los que involucran el registro civil y su documentación Exacto Perfecto Perfecto Exactamente Bueno y ¿Pero tienen claro los horarios de atención por ejemplo? No, el tótem está habilitado en la posta de Rafael por ende la gente no está en el tótem en todos los horarios que la posta está abierta Perfecto ese es el horario Diputado nos gustaría consultarle cómo se consiguió este servicio cuéntenos por favor los detalles de cómo logró usted hacer el respaldo y todos los contactos para en definitiva llevar este servicio a Rafael Sí, yo primero quiero para ser efectivamente apegado a la verdad yo me uní a esta causa cuando estaba en realidad en su última etapa digamos a mí me contactaron en los primeros días de agosto los dirigentes a través del concejal Larry Sandoval indicándome que faltaba efectivamente lograr resolver la conectividad la conectividad internet del tótem porque uno no sacaba nada con tener esta unidad de atención móvil del registro civil en una localidad como la de Rafael instalada si es que no tenía la opción de conectarse a internet porque los trámites o el servicio que va a prestar se va a poder prestar efectivamente la medida este tótem esté conectado a internet entonces ahí había un enredo porque fundamentalmente el enredo pasaba por quien pagaba la cuenta de la conexión entendiendo que tenía que ser una conexión vía cable y no vía vía inalámbrica para que pudiera tener la estabilidad y las características técnicas que el servicio requería entonces la instalación y una serie de otros detalles tenían o tienen algunos costos que inicialmente estaban un poco más inflados de lo que finalmente van a hacer hicieron algunas gestiones con la empresa y también algunas gestiones con el registro civil y bueno finalmente la municipalidad resolvió de que está a la espera de una respuesta del registro civil respecto a si va a poder compartir o no los costos de este proceso de conexión a internet es que efectivamente ese costo se comparte maravilloso le sale un poco más barato al municipio y es que definitivamente el registro civil por distintas restricciones no puede compartir el costo de conexión a internet del tótem finalmente la municipalidad ya tiene definido de que va a absorber con recursos propios el costo en cuestión razón por la cual no tenemos en ese sentido incertidumbre según lo que me indicó William Cruz hace un par de semanas atrás en relación a que dentro del mes de septiembre esta situación debiera quedar resuelta nos habían indicado en principio de que esta definición final se iba a tomar la semana esta semana la semana del 7 de septiembre pero habiéndole consultado a William Cruz hace un par de minutos al respecto me indica que está finalmente todavía terminando de aclarar si el registro civil comparto o no costo pero vuelvo a digamos a reforzar que si el registro civil por distintos motivos no puede pagar parte de la cuenta de internet entonces la municipalidad a través de su alcalde que tiene definido que se pone con la plata y que finalmente va a permitir que este servicio móvil de atención del registro civil a través de este tótem de atención pueda estar operando dentro de las próximas semanas perfecto pero hay fecha de inicio diputado o todavía en principio una fecha específica todavía no pero a mí me da la impresión por las señales que me ha entregado el municipio que esto debiera quedar resuelto dentro del mes de septiembre digamos o sea primero la claridad respecto a quién y cómo se va a pagar la cuenta de internet debiera quedar resuelto esta semana y una vez que ello ocurra el resto es un proceso administrativo más bien simple que no debiera terminar de madurar digamos en un par de semanas entendiendo que la próxima semana es una semana que con COVID y todo es una semana cualquiera entonces es una semana especial en Chile por lo tanto asumamos de que los procesos administrativos eventualmente pueden andar un poquito más a media máquina eso como una cosa y lo segundo como cuestión general Armando decir y bromeamos con los dirigentes al principio antes de poder conectarnos contigo de que en este caso para que hayamos llegado a este punto de maduración al menos desde que yo me vinculé a esta causa vuelve a tomar vigencia una regla que suena un poco burda pero es totalmente real que dice que hay que mantenerse revolviendo la sopa la sopa que no se revuelve se quema en el sentido de que acá hemos podido mantener vivo el avance de este proceso porque hemos estado en una comunidad activa mutuamente recordándonos de estar encima del proceso y cada vez que uno deja de revolver la sopa es decir cada vez que uno deja acompañando cada vez que nos relajamos empiezan a haber riesgos de que se pueda estancar o rezagar el avance del proceso por lo tanto acá con los dirigentes hemos tenido una comunidad solidaria de irnos mutuamente recordando de estar encima del municipio encima de la empresa encima del registro civil para poder finalmente llegar a este punto que es el punto que todos deseamos que es que dentro del mes de septiembre finalmente esta atención móvil del registro civil pueda estar operando en una localidad algo alejada de Tome Centro como es la localidad de Rafael y que históricamente ha tenido tanta importancia para el desarrollo de nuestra comuna bueno un saludo ahí para quienes revolvieron la sopa como dice el diputado don Julio don Héctor don Claudio yo no sé si quien de los tres tiene más clara el panorama en el sentido de cuántas gente sería más o menos sumando sumando los habitantes de la zona urbana de Rafael verdad el pueblo de Rafael y las zonas aledañas donde también vive mucha gente en la zona de los campos y donde también tengo datos que está llegando mucha gente también a vivir a esos sectores hay mucha gente de la tercera edad que ya cumplió una labor de su etapa de trabajo que están comprando predios pequeños terrenos allí están construyendo ahí para para llegar a vivir o gente que le gusta cierto o que tienen su trabajo en Concepción en Tomé en Penco en Talcahuano pero sin embargo por la cercanía y la buena conectividad ahora también le gusta vivir en la zona en la zona rural tienen el cálculo más o menos no sé don Julio don Héctor don Claudio de cuánta sería la sumatoria de la gente beneficiada con este servicio más o menos a ver la verdad Armando es que en el pueblo Rafael somos aproximadamente 1300 personas ok y por los alrededores suman fácilmente 2000 personas más perfecto o sea estamos hablando de una población cercana a 3000 más o menos si esa es la suma la palabra para cada uno de ustedes en la parte ya final de nuestro espacio don Julio Torres don Julio favor perdón perfecto se nos cayó Héctor Muñoz de la conexión así que tenemos a Claudio y a Julio ya don Julio algún mensaje final Claudio Julio 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 esperanzado y agradecer toda la gestión y esperar la respuesta de esta semana a la otra para que por fin tengamos nuestro tótem acá en la lojadera bueno un saludo para todos sus vecinos don Julio bueno agradecer una vez más el apoyo que tenemos de Marcelo Enrique la verdad que no solamente nos ha apoyado con el tema de la conectividad al tótem sino que hemos visto varios proyectos en conjunto y esperamos que pronto se vea la luz de este tema reforzar también que el hecho de que estemos las tres juntas de vecinos trabajando en conjunto la verdad que ha servido ha servido mucho y hemos tenido mucho respaldo de mucha gente y también tener luego vamos a tener un tótem y no solamente eso sino que vamos a seguir luchando para que el registro civil vuelva a tener un sitio en el pueblo muy bien perfecto bueno muchas gracias a los dirigentes don Julio Fauré don Héctor Puñoz y don Claudio Póveda con nosotros diputados como siempre un gusto los días miércoles muchas gracias Armando decir además que desde el paraíso estoy con un cabestrillo recordemos que hace un par de semanas atrás tuve un accidente de tránsito cuando iba en traslado desde Hualqui hacia la comuna de Florida optamos por irnos por los caminos rurales de tierra que son un poquito más angostos y después de una curva nos encontramos de frente con una camioneta y yo me pasé a golpear en el codo derecho así que no voy a poder empinar en el codo en septiembre me pegaron en el codo no voy a poder empinar el codo este 18 hay una serie de externalidades negativas que van a ser sumamente lamentables pero se las ha arreglará de alguna manera si no me las arreglarían así gracias antes que nos despidamos nos reclamaron la semana pasada porque en Berner ahí están esperando el saludo ah pero perfecto quiero aprovechar ahí de hacer este típico saludo o tradicional saludo a nuestro a nuestra querida Elisa Palma a nuestra a nuestro a nuestro a nuestro querido labrín Sepúlveda y mandarle muchos cariños yo solo aclarando siempre en este programa son los abuelitos de mi querida señora a quienes por su digamos el carácter de adultos mayores nos ha sido difícil poder ver físicamente y que a través de la radio les aprovechamos como familia en ese sentido yo con mi señora y también con mi hija Elena les aprovechamos de mandar a través de este programa un cariñoso saludo por todo lo que ellos representan para nuestra familia de todas maneras diputado a seguir cuidándose entonces y ojalá ya la próxima semana sin cabrestillo le podamos saludar perfecto aprovecho de saludar también a la María que es la persona que les colabora ahí a labrín ya Elisa y que siempre también cuando se me pasa saludarla me reclama perfecto muchas gracias muchas gracias diputado cuídese que esté muy bien saludos a la familia muchas gracias Claudio Julio gracias agradecemos a los dirigentes Julio, Héctor y Claudio don Julio Fauré Héctor Muñoz y Claudio Póveda también que han participado en este espacio con el diputado Enrique Fan Risenberg